¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! de hoy? Escuchemos todos. Hoy obtendrán información de un texto sobre la guía y su estructura. Luego organizarán, planificarán y elaborarán una guía de estrategias para una convivencia armónica con las producciones de las cuatro áreas. Organizarán su exposición para presentar su guía a la familia y demostrar lo que aprendieron. ¿Estamos listos y preparados? ¡Muy bien! ¡Iniciamos! Niños y niñas de tercer y cuarto grado de primaria, vamos a recordar el título de nuestra primera experiencia de aprendizaje del mes de septiembre. Promovemos una convivencia sin violencia en el hogar y que hoy culminamos viendo concretado el producto final. Me estoy refiriendo a la guía de estrategias para una convivencia armónica en familia, el que veremos plasmados nuestros aprendizajes logrados. ¿Recuerda lo que compartimos sobre la guía en la sesión anterior? Pues hoy deberán estar atentos para que amplíen su conocimiento sobre la guía. También les solicité algunos materiales. Espero los tengan en su mesa de trabajo. Estos son cartón o cartulina para la tapa y contratapa, hojas, bong, colores, lápiz, lapicero, plumones, entre otros. Además, deberán tener en su mesa de trabajo los siete productos trabajados en las dos primeras semanas del mes de septiembre en las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación. A continuación, atentos para compartir información sobre la guía y su estructura. La guía es un recurso del aprendizaje de orientación pedagógica. La guía apoya al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con qué ayuda estudiar. Su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias para el aprendizaje. Estructura de la guía. 1. Datos del docente e institución educativa. Para que los estudiantes y familia conozcan datos principales del docente e institución educativa. 2. Breve presentación. Describe a grandes rasgos la metodología a seguir. 3. Propósito. Permite al estudiante ubicarlo en la finalidad de su elaboración. 4. Presentación de los contenidos. Presenta en forma resumida la información que contiene la guía. 5. Contenido de la guía. En este apartado se proporciona al estudiante las actividades y o producciones que les permitan continuar profundizando los aprendizajes del aspecto que requieran. 5. Esta información será de mucha utilidad para elaborar nuestra guía de estrategias. Bien, niños y niñas, después de haber compartido información sobre la guía, sus características y estructura, iniciaremos la elaboración siguiendo el proceso de escritura. 5. Les pregunto. ¿Listos para iniciar? Bien, empecemos. 1. ¿Qué vamos a escribir? Sí, los datos del docente y datos de la institución educativa. 2. La presentación del propósito, el contenido o índice de la guía. 2. ¿Para qué vamos a escribir? 3. Para dar a conocer a la familia y a otras personas sobre la guía de estrategias para una convivencia armónica en familia. 3. ¿Cómo deben de estar escritos los datos personales, presentación, propósito, índice y contenido? 4. ¿Cómo deben de estar escritos en un lenguaje claro, coherente, haciendo uso del punto, la coma y el punto y coma? Ahora, escribamos juntos la estructura. 5. ¿Cómo deben de estar escritos los datos? 4. Guía de estrategias para una convivencia armónica en familia. Repito para que anotes. 5. Guía de estrategias para una convivencia armónica en familia. Ese nombre debe estar escrito sobre el cartón o cartulina que utilizarás para la portada. ¿Ya lo tienes? Bien, datos informativos. En una hoja en blanco, escribes los datos personales del docente y de la institución educativa. Escribe el nombre y apellidos de tu docente. Debajo, escribe el nombre de tu institución educativa. Y guardando otro espacio, escribes el nombre de tu comunidad. Entre uno y otro escrito debe de haber un espacio para que no se vea amontonado. Recuerda que debes usar tu imaginación para que tu portada se vea atractiva y ordenada. Escribimos una breve presentación. Aquí te doy un ejemplo de presentación para la guía. Anoten, por favor. La guía contiene textos con estrategias para una convivencia armónica. La información está a disposición de la familia y otras personas interesadas en el contenido de la guía. El recojo de información y elaboración de la guía fue posible gracias al valioso apoyo de mi familia. Repito La guía La guía contiene textos con estrategias para una convivencia armónica. La información está a disposición de la familia y otras personas interesadas en el contenido de la guía. El recojo de información y elaboración de la guía fue posible gracias al valioso apoyo de mi familia. Continuamos. Escribimos el propósito de la guía. Anoten, por favor. Promover una convivencia sin violencia en el hogar. Repito Promover una convivencia sin violencia en el hogar. Bien ahora atentos con Marielena para que logren escribir el índice. Ahora escribamos el índice. En otra hoja en blanco escribe lo siguiente En la parte superior de la hoja escribe la palabra índice con letras mayúsculas. Debajo de la palabra índice escribe lo siguiente 1. Texto informativo sobre los efectos de la violencia en el organismo. Repito texto informativo sobre los efectos de la violencia en el organismo. 2. Lista de problemas de división para actividades lúdicas. Repito Lista de problemas de división para actividades lúdicas. 3. Dibujo de la familia que describen el trato respetuoso e inclusivo. Repito Dibujo de la familia que describen el trato respetuoso e inclusivo. 4. Texto narrativo sobre convivencia armónica. Repito texto narrativo sobre convivencia armónica. mi 5. Texto informativo sobre los efectos de la violencia en la mente y el organismo. Repito texto informativo sobre los efectos de la violencia en la mente y el organismo. 6. Lista de problemas de fracciones sobre convivencia sin violencia. Repito lista de problemas de fracciones sobre convivencia sin violencia. 7. Lista con propuesta de acciones para promover una convivencia sin violencia. Repito lista con propuesta de acciones para promover una convivencia sin violencia. luego que hayan elaborado el primer escrito de la portada con los datos personales introducción y propósito revisen la escritura y ortografía con el apoyo de la familia y si es necesario vuelve a reescribir en limpio y una vez más léelo con tu familia y comenten cómo quedó. terminaron muy bien. Bien ahora que ya tienes cuatro elementos de la estructura elaborados nos falta organizar el último. ¿Qué será que será? Sí nos falta organizar las producciones elaboradas en las cuatro áreas para finalizar la elaboración de la guía de estrategias. Atentos por favor. Paso uno. Ordenar las fichas de trabajo en el orden que voy mencionando. Atentos para que logren escuchar y a la vez ustedes irán ubicándolas y ordenándolas una detrás de la otra. Uno. Ubica el texto informativo sobre los efectos de la violencia en el organismo de ciencia y tecnología. Dos. Ubica la lista de problemas de división para usar en actividades lúdicas de matemática. ¿Ya lo tienes? Ubícalo detrás de la primera producción. tres. Ubica el dibujo de tu familia con actitudes que describen el trato respetuoso e inclusivo. ¿Ya lo tienes? Bien. Cuatro. Ubica el texto narrativo sobre convivencia armónica de comunicación. cinco. Ahora ubica el texto informativo sobre los efectos de la violencia en la mente y el organismo de ciencia y tecnología. Seis. Ubica la lista de problemas de fracciones sobre convivencia sin violencia. Y por último la lista con propuesta de acciones para promover una convivencia sin violencia de personal social. Hasta el momento vamos muy bien. Espero lo estén disfrutando. Paso dos. Colocar la portada sobre las fichas de trabajo. Luego acomoda el grupo de hojas para que estén parejas y ordenadas. Déjalo listo para colocar la tapa y la contratapa. Paso tres. Colocar la tapa y la contratapa de la guía. Se recomienda que el material debe ser duro. Puede ser de cartón o cartulina. Debe tener el tamaño de las hojas para que cubran el interior de la guía. Ahora deberán sujetar bien las hojas de la guía. Pueden perforarlo, coserlo o engomarlo. Eso lo dejo a tu creatividad y al de tu familia para que logren asegurar con el material de tu preferencia. paso cuatro. Ahora revisemos la elaboración de la guía. Observen si tiene un título, datos informativos, presentación, propósito, índice. Las producciones figuran con lenguaje claro, sencillo y coherente. Usaron el punto, la coma y el punto y coma en los escritos en forma adecuada. Si respondiste sí, entonces ya tienes tu guía de estrategias. De lo contrario, te falta mejorar y lo harás al término del programa. A continuación, escuchemos a María Elena. Muy bien, queridos niños y niñas. Los felicito por el orden con el que trabajaron. Lo hicieron muy bien. Se merecen muchos aplausos para todos. Ahora, niños y niñas, luego de tener lista la guía, deberán organizar la exposición para dar a conocer a la familia los aprendizajes desarrollados durante la primera quincena de septiembre. Las producciones plasmadas en la guía te permitirán demostrar lo que aprendiste en las cuatro áreas trabajadas. Para organizar la exposición deberán tener en cuenta lo siguiente. Iniciamos la exposición con un saludo y palabras de bienvenida a los presentes. Palabras de presentación de la guía. Luego, presentamos el contenido de la guía. comunicamos cómo lo logramos y cómo nos hemos sentido en el desarrollo de los aprendizajes. Reflexionamos sobre la importancia de promover una convivencia sin violencia. Palabras de agradecimiento y despedida. Al momento de exponer los aprendizajes a nuestra familia, tenemos en cuenta lo siguiente. al hablar presentamos las ideas en forma clara y ordenada. Utilizamos gestos y movimientos apropiados de tus manos o cuerpo. Empleamos un volumen apropiado de voz y miramos a los ojos a las personas cuando hables. al escuchar prestamos atención. Anotamos las ideas más importantes para dar respuestas. Después de haber realizado la presentación de su guía, deberán evaluar su exposición usando el cuaderno de autoaprendizaje con el apoyo de la familia. Así, los estudiantes de tercer grado ubicarán la actividad en la página 110 y resolverán las tareas 5 y 6. Los estudiantes de cuarto grado ubicarán la actividad en la página 110 y resolverán las tareas 5 y 6. Estoy segura que harán una buena presentación frente a la familia. Vamos, ustedes pueden. queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, vamos a recordar lo que nos propusimos aprender en la sesión de hoy. Elaboramos una guía de estrategias con producciones de nuestros aprendizajes. ¿Lo hemos logrado? Estoy segura que sí. Dialoguen con los familiares sobre el logro del propósito del día de hoy. Bien, luego de culminar con las tareas pendientes, conversa con los familiares que los acompañan sobre los aprendizajes logrados en esta sesión y cómo se sintieron a aprenderlos. Interactúa a través de preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te servirá lo aprendido? Niños y niñas, ya estamos culminando con nuestra sesión y vamos a recordar las nuevas normas de convivencia. No olvides lavarte bien las manos con agua y jabón y limpiar bien todo lo que usan. Si sales de casa, usa mascarilla. Si estás en lugares públicos, conserva tu distancia entre personas. Recuerda que si tú te cuidas, estás cuidando a los demás. Un reconocimiento especial a todas las familias que nos acompañan. Sigamos aprendiendo de las circunstancias, trabajando juntos y valorando el privilegio de la vida. Recordemos que estamos en una etapa de cambio. Es tiempo de sembrar para luego cosechar los frutos. Estimados colegas docentes, seamos perseverantes y sigamos adelante. Las circunstancias desafió lo mejor de nosotros. Nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos al cambio. Esta es una oportunidad para aprender enseñando. Confiamos en su profesionalismo para continuar planificando las actividades de aprendizaje complementarias a partir de las sesiones radiales. Felicitaciones a todos y todas los que nos sintonizaron. Ena y Marilena se despiden contentas de haber compartido este espacio de aprendizaje con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero El Perú Eno de la El Perú Gracias por ver el video.